Noticias del Táchira Hoy queremos recordar que tenemos un nuevo director del hospital del Seguro Social del Estado Táchira. Tenemos al licenciado Franklin Elizole Sánchez Castillo para atender a la gente. Debe ser un director del hospital 24 horas al día. Yo tengo aquí a dos excelentes médicos que los puedo mencionar. Al teniente coronel doctor Ginecostetra Freddy Prato. Freddy Prato está en todos lados atendiendo a la gente. Un buen médico. Y tengo al doctor Giancarlo Sánchez en el hospital central de San Cristóbal. Este mes vamos a hacer historia en el Táchira. Este mes vamos a operar más de 2.000 personas solamente en el hospital central de San Cristóbal. Y nadie lo dice. ¿Qué te parece chaval? Nadie lo dice. Otros lo vamos a decir. El Táchira ha quedado número uno en actividades médicas en varios sectores. Ahí tenemos el nuevo sistema que inauguramos. ¿Cómo se llama? Hemodinamia. Hemodinamia, ¿no? ¿Sabe cuánto cuesta el equipo de Hemodinamia atender a una persona? Pero yo quiero que la gente sepa eso y lo repita por la radio. El equipo de la Hemodinamia le costó al gobierno bolivariano 7 millones de dólares americanos. Y a la gobernación del Táchira, con recursos propios, 300 millones de bolívares.